por Valderrama Spa, donde la salud y la belleza es lo más importante. Teléfono 352-484-9452. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días nuevamente con ustedes su amiga Mabel Valderrama de Valderrama Spa. Este segmento va a ser un poquito diferente a los segmentos que hemos tenido anteriormente porque voy a compartir con ustedes las fotografías de mis clientes en sus tratamientos del antes y después. Unas fotografías van a ver los cambios muy dramáticos, en otros no tanto porque dependiendo del tratamiento que se trate es que vamos a llevar determinado tiempo en que se note la diferencia. Aquí en nuestra primera fotografía que les voy a mostrar, vemos inmediatamente el cambio. Es decir, cuando en cualquier tratamiento de los faciales, desde la primera aplicación se nota la diferencia. Si ustedes pueden darse cuenta en esta fotografía, del lado izquierdo, el rostro está más, vamos, se ve la realidad del rostro y del lado derecho se ve cuando ya está trabajado con la máquina de iones positivos y negativos. Se ve inmediatamente la diferencia, el rostro se ve más reafirmado, el ojo levantado, el rictus no se nota, el rictus es esta parte de aquí de la sonrisa e inclusive el óvalo de la cara se ve muchísimo más reafirmado. Incluso el color de la tez es completamente diferente porque está activada su circulación. Entonces, desde el primer momento, en la primera aplicación que se hace en su facial, cualquiera que sea el tratamiento, se nota la diferencia. En esta fotografía que estamos viendo es un tratamiento de brazos. Del lado derecho, ustedes podrán darse cuenta que el brazo no está trabajado. Del lado izquierdo está trabajado el brazo y es una sola sesión. Entonces, podrán ustedes imaginarse después de 10 sesiones cómo va a quedar reafirmado ese brazo. Y de esta forma también podemos tratar todo el cuerpo, las partes que ustedes quieran tratarse para reafirmarlo. En esta otra fotografía podrán darse cuenta que estamos hablando de una rehabilitación facial. Ustedes pueden darse cuenta, esta rehabilitación facial es relativamente reciente. Cuando se trata de una rehabilitación reciente, es fácil su tratamiento, puesto que los músculos están todavía frescos, por así decirlo, para poderlos volver a acomodar en su lugar. En la siguiente fotografía, la fotografía que está en un costado, pueden darse cuenta después de 20 sesiones cómo terminó su rostro. Completamente rehabilitado. E incluso las partes de su cuerpo de los hombros, también pueden ver ustedes la postura. La postura del lado derecho, tiene más levantado el hombro. En su fotografía final, está completamente rehabilitada nuestra clienta. También hubo necesidad de darles masajes de relajación y obviamente sus faciales. En esta fotografía podemos ver del lado izquierdo cuando llegó nuestra clienta, con los rasgos verdaderamente de cansancio, muy marcada, su rictus, bolsas en los ojos, en fin. La fotografía del lado derecho es la fotografía al final del tratamiento, después de 10 sesiones. Pueden darse cuenta perfectamente la humectación del rostro. Ya no tiene bolsas en los ojos. El rictus está, pues de acuerdo a su edad, muchísimo más desvanecido. E incluso las marcas del cuello también pueden ver una gran diferencia. En esta fotografía estamos mostrando el tratamiento de manchas. Cómo eliminar, desvanecer propiamente las manchas. Porque las manchas no se desaparecen, se desvanecen. Esto es a consecuencia de una excesiva exposición al sol. Si se dan cuenta, la fotografía del lado izquierdo está muy dañada lo que es la frente y el color del rostro no es parejo, vamos. En la fotografía del lado derecho pueden ver la humectación y el desvanecimiento de la frente, de la gran mancha que tenía esta persona en su frente. Está desvanecido y completamente humectado su rostro. En esta última fotografía les estamos mostrando el tratamiento de manos. Del lado izquierdo está la mano que no fue tratada y del lado derecho la que ya fue tratada. Esto es en una sola sesión. Al igual que las manos, tenemos otros tratamientos para diferentes partes del cuerpo. Obviamente estos tratamientos van a ser de diferente duración. Puede ser en una sola aplicación, pueden ser en diferentes sesiones. Todo depende del daño o lo que queramos nosotros arreglar de nuestro cuerpo, hablando de reafirmación o mejorar la apariencia de nuestro cutis. Amigos, me despido. No sin antes decirles que los invito cordialmente a que visiten Valderrama Spa, su amiga Mabel Valderrama. Ah, por cierto, a nuestros vecinos de los pueblos cercanos a Kisimi y sobre todo en Tampa. Espero escuchar pronto de ustedes. Que tengan un hermoso día. Hasta luego.